El Regional de Salud de San Miguelito llevará a cabo inspecciones en los restaurantes a partir de la próxima semana, en la fecha que ya están autorizados para ofrecer el servicio de manera presencial en sus instalaciones. Bueno, sí, igual el equipo de salud siempre ha estado en la calle haciendo estas evaluaciones en todas las empresas que han estado abriendo, y de igual manera la otra semana, ya que los restaurantes van a abrir, se van a seguir haciendo otras inspecciones, lo cual ellos deben de cumplir con todas las medidas que ha dado el Ministerio de Salud, como el comité de COVID. Ellos tienen que tener su comité, su temperatura, la entrada, también el distanciamiento dentro de este establecimiento, y muy importante también a las personas que van a acudir a estos restaurantes, que ellos deben ir con su burbuja familiar, no estar en compañía de otras personas fuera de su burbuja, porque sabemos que al comer hay que quitarse entonces la mascarilla, y al hablar entonces puede haber más contagio. Así que es muy importante a la comunidad también que sepa esto, solamente vayan a comer con sus familiares. De los nueve corregimientos de San Miguelito, Rufina Alfaro es el que tiene mayor concentración de negocios de restaurantes. Yarixel Ríos, directora de la Regional de Salud de ese distrito, recordó a los propietarios de restaurantes cuáles son las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Efectivamente a 100 no pueden operar porque tenemos que respetar lo que es el distanciamiento, así que todo eso depende del tamaño del establecimiento. Asimismo deben de estar las sillas con su distanciamiento, sus dos metros de distancia, y nosotros acudimos, el equipo de salud lo que va primero es darle todas las recomendaciones, luego si son reincidentes, entonces se procede a lo que es la citación para la sanción. Bueno, dependiendo de lo que son las faltas que uno encuentra en ese momento, así mismo serán las sanciones, así que eso depende de lo que se encuentra en el momento. ¿Qué se considera en el tema de cubiertos, en el tema de las mesas también, el mantel? ¿Qué están considerando ustedes? Bueno, definitivamente por ahora lo recomendable es que las mesas no deberían de tener mantel porque sabemos que esto hay que estarlo lavando frecuentemente, mejor es usarla sin mantel y ellos tienen que, después de cada persona que esté allí, tienen que hacer una desinfección de la mesa, de las sillas, de todo esto. Este lunes 28 de septiembre, abren con presencia al público, el comercio, al por menor, los restaurantes y fondas. De 2,291 muertos a nivel nacional al 23 de septiembre, aproximadamente 300 de estos decesos por COVID-19 se reportaron en el distrito de San Miguelito. Las autoridades del Ministerio de Salud recomiendan a la población que acudir a los restaurantes para comer en las instalaciones de estos negocios, lo hagan en compañía de las personas que comparten su vivienda. También es importante recordar a los residentes del distrito de San Miguelito que en la Gran Estación, la Regional de Salud de este distrito mantiene el centro de hisopado express que atiende entre 100 a 150 personas al día. Yo soy Linda Brandes, son imágenes de Carlos Figuera.